Hola, los saludamos desde la Ciudad Mágica. Hoy les traeremos el resumen de lo acontecido en este fin de semana que acabo de terminar y lo que va de esta. Hablaremos de la Vuelta a San Juan, Cadel Evans Road Race, Herald Sun Tour, la Vuelta a la Comunidad Valenciana y cerraremos con Colombia, Oro y Paz. En San Juan, la quinta fracción fue la etapa reina y vimos como a falta de 6 kilómetros y medio el argentino Gonzalo Najar, que es el actual campeón nacional de ruta, se desprende en solitario. La persecución empieza por un grupo de unos 10 corredores y a medida que va pasando el recorrido quedan solamente 3. El español Oscar Sevilla, Rodolfo Torres por parte de Colombia y el costarricense Román Villalobos. Notamos que a falta de 3 kilómetros y medio, las distancias entre el hombre en punta y el grupo que perseguía se empezaron a ampliar. Ya para los últimos metros, la diferencia era por encima del minuto y Gonzalo Najar se corona como el ganador de la etapa y no solamente eso, es el nuevo líder de la competencia internacional en territorio argentino. La sexta etapa en la Vuelta a San Juan nos trajo una grata sorpresa, ya que en territorio llano se esperaba que el final fuera para los velocistas, pero hoy el Wallis de la escuadra Loto Saudal logra desprenderse en solitario y le alcanza por unos metros al final para llevarse la victoria en la sexta fracción en territorio argentino. La conclusión de la Vuelta a San Juan en la séptima etapa nos mostró un embalaje al final del grupo completo un poco caótico, donde al comienzo Quick Estepe estaba dominando y se pensaba que fácilmente iba a ser de ellos, pero por el lado izquierdo salen los hombres de Trek y al final vemos como al cruzar la línea, ya como ni solo es el hombre que se levanta con la victoria, seguido por Ariel Richelze y el colombiano Álvaro Jógen. La clasificación general ha quedado en los hombros del argentino Gonzalo Nahar. Ahora pasamos a territorio australiano con la Cadel Evans Great Ocean Road Race, un evento de un día perteneciente al ranking del World Tour. Esteban Chávez en solitario y nueve persiguen, pero es alcanzado. Luego quedan ocho al frente para disputar el embalaje final, donde J. McCarthy se impone sobre Elia Viviani, dejándole el tercer lugar a Daryl Impey. Continuamos en territorio australiano, ahora con el Herald Sun Tour, una competencia de categoría 1 de cuatro etapas y un prólogo, el cual fue ganado por Edward Clancy y la etapa reina será la tercera fracción. Esteban Chávez, el único participante por parte de los nuestros se encuentra a 14 segundos en la clasificación general. Ahora pasamos a territorio español, donde ha dado comienzo la vuelta a la comunidad valenciana y el favorito es Alejandro Valverde. Por parte de los nuestros nos encontramos en caja rural con el colombiano Nelson Soto y la participación del equipo dominicano INTEJA, que nos trae a los mexicanos José Aguirre e Ignacio Zanahoria. Por parte de los locales del país dominicano están Adrián Núñez y Diego Milán. La primera fracción de 191.4 kilómetros con final en Peñizcola fue ganada por Dani Van Poppel, perteneciente al equipo Loto Jumbo. El próximo sábado 6 de febrero dará comienzo por primera vez un evento categoría 1 por etapas en territorio colombiano. Se llama Colombia Oro y Paz. Y tenemos la participación de equipos del World Tour. Empezamos con Quick Step, que trae como líder a Fernando Gaviria, al ecuatoriano Jonathan Narváez y Álvaro Hogan. En cuanto al equipo EF norteamericano, viene como líder Rigoberto Urán, acompañado por Daniel Felipe Martínez y Julián Cardona. La escuadra española Movistar arranca con su líder Nairo Quintana, acompañado por su hermano Dyer y lo van a apoyar de Winner Aracona y Richard Carapaz por parte del Ecuador. La escuadra inglesa de Sky trae una tripleta fabulosa. Egan Bernal, Sebastián Henado y Sergio Luis Henado. La selección de Colombia está encabezada por Jarlinson Pantano y John Darwin Atapuma. El recorrido está conformado por las tres primeras etapas totalmente llanas, donde veremos a los velocistas llevarse las victorias. Las últimas tres terminan en subida y tendremos que esperar entonces hasta el último día para saber quién será el primer ganador de un evento tan importante que se desarrolla por primera vez en el país colombiano. Hasta la próxima. Chao, chao.